Benito Juárez posee un total de 10 banderas azules, 7 de ellas en balnearios públicos, del Niño, Las Perlas, Chacmol, Ballenas, Marlín, Delfines y Coral, y 3 banderas del mismo tipo en playas privadas, gracias al apoyo de los hoteleros, así como 3 certificaciones de playas limpias, Delfines, Las Perlas y Playa Cancún, pero además siempre son evaluados si cumplen con estricta aplicación de los criterios que garantizan altos parámetros en servicios, infraestructura, seguridad y calidad del agua, Blue Flag evalúa dos veces al año, por lo que esta es la primera fecha de revisión y verifican el desempeño y correcta actuación en el protocolo de seguridad, checan señalización, ubicación y limpieza de los contenedores de basura, además de las instalaciones, condiciones de baños, regaderas, baños y estacionamientos para personas con discapacidad, así como letreros de protección a la flora y la fauna. Hola, si tienes entre 10 y 19 años de edad, en la Secretaría de Salud, acercamos los servicios que necesitas. Si tienes entre 10 y 19 años, acura a tu centro de salud más cercano, para fomentar tu salud y la de los tuyos. Ser adolescente es bueno, ser adolescente y sano es mejor.